como estamos amigos este de youtube por ahí ahora sí que les hacemos una atenta invitación por así para que por ahí se suscriban a lo que es este canal donde por ahí estaremos pasando cabalgatas jaripeos charreadas 15 años bodas bailes de todo surtido para que ustedes puedan disfrutar este principalmente también un saludo a toda la gente de la unión americana y de otros países que por ahí nos contactan pues muchas gracias y esperemos que pues sea de su agrado todo lo que estamos grabando para ustedes estaremos mejorando día con día este sigan el canal compartan los vídeos y pues ahí nos vemos ahora sí que esperemos andar algún día en alguno de sus eventos dios me lo bendiga mucho y arre porque me alcanzan y suscríbanse piquenle ahí suscríbanse